Baja confirmada. Objetivo de misión activo. Es la hora. ¿Quieres cobrar? ¡Muévanse! Estamos ganando. Baja confirmada. ¡No tengo balas! ¡Francocirador al suelo! ¡Cañón vacío! ¡Una patrulla! ¡Francocirador al suelo! ¡Amenaza neutralizada! ¡Estás por aquí! ¡Sí, Omar! ¿Cómo es que te compras tan juntos, tú? ¡Me agafo muchas chapas! ¡Sí, munición, esperen! ¡Mira, las chapas que agafas tú y las que agafo yo! ¡No sé! ¡Francí! ¡Confirmado! Necesitamos las dos cosas, Tito, un que mati molt y un otro que corri molt, ¿saps? ¡Ah! No sé si es que me he quedado con unas campanadas, Tito. Estaba alrededor de tener dos vagadas la torreta. ¿Y ese tal retro? ¡Lo he matado! Baja confirmada. UAV en camino. Baja confirmada. ¡Se la he jugado! Baja confirmada. Baja confirmada. ¡Una granada! ¡Una granada! ¡Está eliminado! ¡Está eliminado! UAV en camino. ¿Cómo caer en su futuro? ¡Me apagó a la especie! Baja confirmada. ¡Memesis 1-1 está aquí! ¡Cordenadas para regresar a la vuelve! ¡Tres bajas! ¡Despacito! Baja confirmada. Helicóptero furtivo a la espera. Helicóptero furtivo en camino. ¡Siga a la zona objetivo! ¡Joder os conduce al superior! ¡No es real! ¡Blanco fijado! ¡Obrero! ¡Ya! UAV en camino. ¡Aquí es 1-1! ¡Contacto visual! ¿Tres bajos? ¡Tres bajos! ¡Estoy seguros! Confirmado. La gente no tiene nada más. Una baja más. Qué pesado el que corre con el nivel, tío. Me lo he cargado 40 veces, tío. Me cago en la puta. M6-1-1 llega por el hoy. El relámpago ha guiado en... Tres bajas. Tres bajas. Atención. UAV enemigo en camino. L'está fotent a un i s'ha girat i m'ha fotut un tiro al cap al desgraci. Baja como un mato. Relámpago a la espera. Nemesis 1-1 llega por el sur. Relámpago aliado en cambio. Buena puntería. Dos bajas. Buena puntería. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.